Acusado por los delitos de violación, producción y almacenamiento de material pornográfico infantil, fue detenido mientras impartía clases de ajedrez en el Liceo de San Pedro de Atacama. El agresor de 51 años de edad fue capturado gracias al trabajo de la Brigada de Cibercrimen, la Fiscalía y el Juzgado de Policía Local. En primera instancia se decreta la orden de detención a través de la investigación realizada por nosotros por la producción y almacenamiento de material pornográfico infantil. Sin embargo, en el análisis forense informático, logramos establecer el abuso sexual y la violación y el acceso carnal a la menor ya individualizada por la Fiscalía. El sujeto mantenía en su computador registros en video que graficaban algunos de sus abusos. Llama la atención que el modo operante, digo, en relación al operar de este sujeto, básicamente es por cuanto él usa la seducción a través de las madres para poder darles techo, prestarles una ayuda económica, quedando las menores de edad desvalidas mientras las madres salen a trabajar. Y ahí es donde atacaba este sujeto, llevándolas a la pieza habitación y logrando hacer secuencias fotográficas y videos desde el momento que estaban con ropa hasta la violación misma. La denuncia que hice en relación con la violación de una de sus hijas biológicas en un periodo de los 7 a los 9 años. El hecho mantiene en alerta a la Brigada de Cibercrimen de la PDI, pues aún no se descarte que el imputado haya distribuido el material o que incluso estén involucradas algunas redes sociales. Esto es materia... bueno, la investigación sigue. Nosotros hemos determinado en la ciudad de Calama la producción, almacenamiento, abuso sexual y violación. Sin embargo, el análisis completo de la evidencia será posteriormente en el laboratorio del cibercrimen a fin de determinar si hay cuentas de correo social, si hay distribución, si hay redes sociales involucradas en la distribución de este material. Sin embargo, es uno de los casos más relevantes a nivel de investigación, de explotación sexual y abuso a través de Internet, por lo menos en esta ciudad y en lo que resta del país. Los computadores y dispositivos de almacenamiento incautados están siendo analizados por expertos de la policía civil. Y por ahora el imputado quedó a disposición del juzgado de garantía de Calama.